Y chorritos agrios estallarán en tu boca, desconyuntarán tu palmueca, ladriñarán tus ojos, tus vejillas desaparecerán, a la vez que tus labios se pronunciarán en una O. Y yo te pongo otra, y otra, y otra más. Tomí mi última guayaba el día que nos fuimos de Puerto Rico. Su olor era tan intenso que no me requería comer, porque no sabía si jamás debería capturar su aroma. Camino al aeropuerto, raspado a la cáscara de la guayaba con mis dientes, masticando pedacitos, enrollando con mi lengua los granitos dulces y aromáticos. Huele a las tardes luminosas, 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 a los largos días de verano antes de que comenzaran las clases. A mi niña, cantando. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... ¡Gracias! Saludos, bienvenidos todos a la conferencia de prensa con finalmente nuestra Esmeralda Santiago. Así que tenemos aquí a las tres, tenemos a todo el elenco, la directora adaptadora de teatro, su esposo Frank Cantor, que también nos acompaña. Así que cualquier preguntita que le tengan al elenco o a Esmeralda, con mucho gusto pueden proceder. Gracias. Esmeralda, primero, qué emoción le despierta, ¿verdad? La oportunidad de ver ahora su obra representada en el teatro. Bueno, la voy a ver por primera vez el viernes. Estoy bien emocionada y bien excitada porque va a ser algo diferente para mí ver mis palabras en persona. Yo las conozco en el libro, las conozco en mi mente, pero a ver tres actrices que son Esmeralda, que se parecen a mí, ¿verdad? Y que hablan mis palabras, pero desde las almas de ellas. Es algo bien lindo para mí. Estoy bien ansiosa de la producción y de verlas y de ser parte de esta gran experiencia con ellas. Yo no he sido parte de, esto es parte de ellos. Este es el arte de ellos. Yo escribí el libro, se escribe aquí, se produce aquí, se actúa aquí en Puerto Rico. Y yo solo estoy allá de fan, cheerleader. Voy a presentarla y voy a estar después, si algunas personas traen sus libros con mucho gusto, les filmo y los selfies. Siempre me preguntan. Y es bien interesante porque voy a ver las funciones como lo decía y a ver la diferencia. Eso es lo lindo del teatro vivo, ¿verdad? Que aunque las palabras son las mismas, los movimientos pueden ser más o menos los mismos, pero las emociones de los actores y de las actoras siempre es algo diferente, ¿verdad? Dependiendo de lo que ya sienten. Y así que para mí es como vivir en ella las experiencias que tuve yo. Y cada día va a ser diferente porque la vida siempre es diferente cada día. Así que estoy bien ansiosa de verlas. Según el arte, que es el arte del teatro, ha dado una idea de lo que es una vida durante cierta época en la vida del escritor. Así que no, no van a ver todas las escenas, no van a ver todos los sitios, no van a conocer todo el mundo que los conocí y que se presentan en el libro, pero yo estoy segura que la experiencia, eso sí, que se va a presentar, y eso es lo que van cuando se van, cuando la audiencia se van, saben que han conocido una familia y unas personas que vivieron por algunas cosas que quizás para ellos es parte de la vida de ellos también, o la vida de sus padres, o de sus amistades, o de personas que conocen, pero sí es parte de la historia de Puerto Rico. Y de eso yo estoy bien consciente que mi libro presenta cierta época en Puerto Rico que ha cambiado tremendamente en los años que han transcurrido, desde que yo fui niña, pero quiere decir que se ha cambiado. Al ser una obra teatral es traer los personajes fuera de la página. Hola, Cristina Soler, hice la adaptación de cuando era puertorriqueña de Esmeralda Santiago, porque a Raymond Gerena se le ocurre la idea de hacer un monólogo con Yamaris La Torre. Entonces, pues las cosas que me presentan algún reto siempre me llaman la atención y siempre digo que sí. Y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, por momentos retantes, pero no me arrepiento para nada y esperamos que las personas que se acerquen al Centro de Bellas Artes a ver estas funciones para público general, pues salgan de aquí sintiendo un poco de lo que fue la vida de Esmeralda, de su niñez, hasta su adolescencia que se muda a los Estados Unidos. Bueno, cuando era puertorriqueña, se presenta en el Centro de Bellas Artes de Santurce, seis, siete y ocho, o sea, este próximo fin de semana, ya en un par de días, para público general. También las funciones de las ocho y treinta de la noche ya están llenas, pero se abrieron dos nuevas funciones, el sábado a las seis de la tarde y el domingo a las dos. Así que si es algo que le interesa, pues de verdad yo creo que debe apresurarse porque se llenan muy, muy rápido. Es una sala muy íntima, que es la sala experimental y yo le aseguro que va a ser una experiencia bien placentera. Las funciones para estudiantes son ocho, nueve, diez y once de octubre del mes que viene. En la sala de Bellas Artes, la sala es la sala de drama, sala René Marqués.